Sandra Jiménez, Benjamín Tavares, Raúl Duarte, Fernanda Livier Álvarez, Anselmo David, Alejandro Carvajal, Marisol Yasmín Olmed, Laura Isabel González, Javier Rizo, Lilith Sánchez, Erika Yasmín Contreras, Oscar Alejandro Tejeda, Miriam Daniela Rebolledo, Julio Salvador Centeno, Ismael González Ávila, Edgar Montoya y el no menos importante jovencito que por ahí lo vieron es Ángel Andrés Vargas quien nos acompaña en la batería, joven adelante a su base para que lo conozcan porque para que lo vean la verdad es un gran lujo presentar a este gran baterista, véanlo, es Ángel Andrés Vargas, tiene 10 años este joven y en las voces nos van a acompañar con sus grandes cualidades vocales Blanca Daniela Navarro Amalia Amalia Amalia